Un policía obsesionado por la fama y un gran enigma Un misterioso peruano que esconde enormes secretos sospechoso de ser un peligroso espía en Inglaterra durante la primera guerra mundial Intrigas, suspenso, emoción que oculta el peruano Culpable o inocente Más de un siglo La verdad sale a la luz Hugo Coya revela un nuevo hecho desconocido de la historia peruana y universal En su primera novela histórica El último en la torre En las mejores librerías del país